La conversión del ramal sur de la carretera nacional 120 en un bulevar termal dio un paso adelante esta mañana con la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno Local del contrato para la redacción del anteproyecto de las obras, que será elaborado por la empresa Oficina de Planeamiento por un importe de 66.000 euros. El proyecto tendrá una longitud de 2 kilómetros y será abierto al tráfico con zona árbolada, carril bici y aparcamientos. La previsión de la Consellería de Urbanismo es financiar la redacción de este anteproyecto, incluyéndolo dentro del convenio de colaboración con el Instituto de Turismo de España, cifrado en un millón de euros.